Lo primero que hago es copiar la foto que quiero retocar y pegarla. ¿Por qué? Para no tocar el original. El original lo dejo por ahí, le cambio el nombre y le voy a poner, por si hago más retoques, le voy a poner potaje retocado 01. Ahora, ¿cómo la abro con Photoshop? Pues me puedo ir a Photoshop o darle con el botón derecho, abrir con Photoshop. Y me pregunta sobre el perfil incrustado. Por ahora lo voy a dejar. Y me sale la imagen, me sale aquí la capa, que ahora solo tiene una capa, que es la de fondo y está bloqueada. Bueno, pues la voy a guardar en formato de Photoshop, que esto no lo hemos hecho antes. Guardar como PSD. Guardar. Y ya me lo guarda en formato Photoshop. ¿Vale? Ahora mismo tengo, tengo, tengo el PSD, que es formato Photoshop. Y tengo esta capa bloqueada, la voy a desbloquear. Le hago doble clic. Me pregunta qué nombre quiero darle a la capa, le voy a dejar capa cero y le doy a OK. Y ahora la tengo desbloqueada. Pero, por si me la cargo, voy a duplicar la capa. Si hago algo que no me gusta, la duplico. Copia, muy bien. Y ahora esta, fuera. Invisible. Solo voy a trabajar sobre esta. ¿Vale? Esta la dejo como está, por si luego me arrepiento. Bueno, voy a seleccionar la parte que quiero quitar, ¿no? Quiero quitar el fondo, hacerlo que no se vea tanto. Herramienta varita mágica. Tolerancia, es lo más importante. Que esté en tolerancia. Y aquí tú le cambias la tolerancia según cuánto quieras seleccionar. Por ejemplo, si le pongo tolerancia 1, selecciona un punto. Eso es muy poco. Si le pongo tolerancia 10, y le doy un punto blanco, me selecciona de ese blanco y todos los blancos parecidos. ¿Vale? Por eso esta parte que está más oscura, la ha dejado. Y si le pongo tolerancia 40, me selecciona hasta el blanco del plato. Pero eso no es lo que yo quiera. Entonces le voy a poner, por ejemplo, 20. Y le voy a dar. Photoshop hay que usarlo con la tecla. Con una mano en el ratón y otra en el teclado. Porque, por ejemplo, aquí he seleccionado una parte, pero quiero seleccionar más. Entonces pulso la tecla mayúscula y el cursor me cambia. ¿Lo ves? Aún más. Eso quiere decir que voy a seleccionar añadir esto a la selección. Ya me he pasado. Ahora, ¿qué hago? Deshacer varita mágica. ¿Qué hago? Bajo la tolerancia un poco. Le digo, mira, por me 10. Nada más y añádale esto. Pulso la tecla mayúscula. Y ahora voy perfilando un poquito. Esto me lo he dejado. Y esto. Bueno. ¿Y ahora qué quiero? Que eso no se vea. Se vea lo menos posible. Imagen, ajustes. Ajusto lo que se vea de la imagen. Imagen, ajustes. Exposición. La exposición es la cantidad de luz que entra. ¿Vale? Yo subo la exposición, entra más luz. Es como si entrara más luz. Es lo mismo. Pero si te pasas muchos, yo que sé, se ve muy blanco. No sé. No sé yo. A ver. Mira. No puedes hacer lo que te dé la gana. Vamos a dejar esto aquí. Vamos a tocar la exposición. Ya eso no se ve. Le doy a OK. Y ahora quiero ver la parte de abajo. O quiero hacer algo con la parte que no tengo seleccionada ahora mismo. Le doy a selección, invertir. Y todo lo que está seleccionado ahora, deja de estar seleccionado. Se selecciona ahora el potaje, la cuchara y el pan. Imagen, ajustes. Voy a ponerle el automático. A ver cómo se ve. Tono automático. Se ha puesto un poco más oscuro. Contraste automático. No cambió mucho. Color automático. Yo creo que no lo ha mejorado mucho. Así que le voy a dar intensidad. A ver qué es lo que tiene la intensidad. Intensidad. ¿Tú ves algo? Sí. A ver los colores más intensos. Y mejor que saturación. Porque saturación. No, él le da mucho color. Es demasiado. A lo mejor. Intensidad le da brillo. En plancha. Ahí también. Mira. Lo voy a poner en blanco y negro. Lo voy a poner todo color. Pues yo lo dejaría así al máximo. Y ya. Se ve más. Y ahora. ¿Cuál es el último detalle que tú puedes hacer en Photoshop? Ponerle tu nombre y esas cosas. Voy a quitar la selección. De seleccionar. Bueno. Este ya está bien. Este ya está bien.